Alianza Petroleras hizo la tarea y venció 1 por 0 a la técnico Huila en el estadio Daniel Villazapata de Barranca Bermeja. Los petroleros escalaron a la cuarta posición con 29 puntos y quedaron muy cerca de clasificar la siguiente pase. Creo que el segundo tiempo fue diferente, arriesgando lógicamente, arriesgando, pero había que hacerlo. Y dentro de lo que arriesgamos encontramos la victoria. Vuelvo y repito, es entendible que no nos guste lo que pasó hoy, porque a mí no me gustó mucho, pero también es cierto que conseguimos el objetivo, que era ganar. Sus jugadores anunciaron que han trabajado para esta victoria. Darles las gracias a Dios por volver a marcar y bueno, creo que esto es una felicidad para todo el grupo. Sabemos lo bien que nos hemos trabajado. Lastimosamente hoy, por ahí no tuvimos una buena tarde, pero pudimos salvar al equipo en los últimos minutos y gracias a Dios que pudimos sacar los tres puntos, que es lo más importante. Con este resultado, Alianza Petroleras suma 29 puntos y en la fecha 19 visitará Millonarios, mientras que Huila sigue con siete unidades y recibirá a Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!